Excelente día para todos, un gusto me va a saludarnos, vamos con la novela de Rodrigo Aguirre. Ya se resolvió el caso de Duván Vergara, el que aún no se ha dado a conocer que ya finalmente se llega a un acuerdo, es Rodrigo Aguirre. Y vamos a dar esta cronología de lo que ha sucedido con el caso de Rodrigo Aguirre. El 23 de mayo Rayados le comunicó a Rodrigo que no seguirá en el equipo. El día 24 de mayo surge la opción del Santos para fichar al delantero, pero el representante, el señor Betancur, no la acepta. Después comenzaron las negociaciones entre Rayados y Pachuca, donde Rayados es el que se está moviendo para buscarle opciones a Rodrigo Aguirre en México, el representante cruzado de brazos. El 11 de junio Juárez se suma a la disputa por el uruguayo, finalmente el señor Betancur, representante Rodrigo Aguirre, también la rechaza. Y siguen pasando los días y sin llegar a un acuerdo. El 14 de junio, pese a las ofertas de equipos importantes, Rodrigo, o al menos su representante, se niega a salir de la institución. El 17 de junio, el equipo del Monterrey viaja sin Rodrigo Aguirre a la pretemporada. El 28 de junio, el América surge como nuevo pretendiente de Rodrigo Aguirre, el representante Betancur. Tampoco la acepta el 2 de julio. La realidad es que Rodrigo Aguirre está mal asesorado. Es un futbolista con mucha calidad que puede jugar en cualquier equipo de la Liga MX, pero su principal enemigo es su propio representante.